Ok, seguimos acá entonces, recordarles, 22, 22, 23, 23, para que llamen, ganen premios del Hotel Montecampana, la gente que quiere pasársela, super tuanis allá en Hotel Montecampana, 22, 22, 23, 23, los que quieran parodia, se la hacemos de una, la gente llama, si tiene algún problema, si está peleado con Anobi y quiere que le ayudemos, aquí le hacemos la parodia para ayudarle, ¿verdad?, a que se reconcilien, y si quiere salir de ella, también le ayuda, ok, sí, me la llevo. No hay manera que se quite el tiro, ah, 22, 22, 23, 23, recordarles que el bingo multicolor de Heredia ya está abierto, ya está funcionando, el bingo multicolor de Heredia ya está funcionando, estamos acá enfaranduleando con el gordo regalón de la radio, no, 107.1, puede buscarnos en Facebook también, ahí tenemos la llamada, buenas tardes. Oiga, este va en el avión que se nos perdió, en Malasia, aló, aló, buenas tardes, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Doña Braudelia Salas, Braudelia Salas, sí señor, ¿de dónde se reporta? Eh, perdón, así va, va como en carretera, ah, sí, este, ¿a quién va a saludar o quiere alguna parodia, que le hagamos parodia a alguien que usted quiera de algún tema? Eh, eh, la Puerta Negra. Eh, la Puerta Negra. Sí. Qué barbaridad, es una ranchera de los Tigres del Norte. Totalmente. Ya está cerrada, con tres candados, ay, 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 servime el otro, que esto está, que comienza, hombre, ay, qué sabor. Y remacheada la Puerta Negra, amor, mi vida, Luis, se tira esa puerta y te vas conmigo, por Dios tanto, que el suegro no ha llegado. Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. Pero la Puerta no es la culpable que tú por dentro estés llorando. Tú a mí me quieres y yo te quiero, la Puerta Negra sale sobrando. Pam, pam.